Toledo ha sido escenario de la 47 Conferencia Europea de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, una cita que reúne anualmente desde 1978 a entidades de solidaridad con el Sáhara Occidental, junto a representantes institucionales para expresar su apoyo a la causa saharaui y buscar soluciones al conflicto con Marruecos. Creo que es importante poner de relevancia que Toledo acogió durante muchísimo tiempo la convivencia pacífica de tres culturas, la cristiana, la musulmana y la judía. Entonces, qué mejor, además, como digo, de una forma pacífica, qué mejor que simbolizar de esta manera un encuentro que lo que busca es la paz y la independencia y la libertad del pueblo saharaui. A lo largo de dos días, los participantes en la conferencia han abordado la situación del Sáhara Occidental, la reactivación del conflicto con Marruecos y la situación de los desplazados a los campos de refugiados a través de cuatro áreas temáticas. Derechos humanos, recursos naturales, política de información y consolidación del Estado saharaui, que cubren todos los aspectos relacionados con el conflicto. La conferencia ha contado con la participación de los más altos representantes de la República Árabe Saharaui Democrática, que han transmitido desde Toledo sus principales reivindicaciones y necesidades ante la comunidad internacional. Creo que la OCOCO debe transmitir el mensaje que refleja la situación actual, que es el peligro de que la guerra se expande, la guerra se extiende, la guerra se amplía geográficamente. Ese mensaje que es transmitido a la comunidad internacional, además de pedir el acompañamiento del Ministerio Internacional de la República Árabe, además de pedir más manifestaciones, más concentraciones, más protestas, más apoyos, debe transmitir al mundo un mensaje que exprese o que refleje la situación peligrosa en que nos encontramos hoy a raíz de este conflicto en que Marrocos y que el apoyo nos obligaron a retornar las armas de nuevo. La conferencia ha concluido realizando un llamamiento al Gobierno de España, a la Unión Europea y a la comunidad internacional en general, para no obstaculizar la aplicación del derecho internacional en el Sáhara Occidental e implicarse en la búsqueda de soluciones a un conflicto que se extiende desde 1975 y que ha sido la causa de desplazamiento de decenas de miles de refugiados.